Trigo Verde Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia Del amor que nos unía desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mi te alejarías Que a tu pueblo dejarías para nunca más volver Pero quizás es la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos que un día volverá Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar La primavera se adelantaba Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría No sufrir de que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Cuando en mis brazos se despertaba